¡Suscríbete al canal! ¡Anda, canta, cante, tomare! ¡Hola, weá! ¡Mono, cuelado! ¡Aaah, cante, tomare! ¡Oh, que está bueno, weá! Van a venir con dos cintas, claro. Está bueno, al menos de pesadillas se acabó. Cogemos la guitarra... y no sé cómo vamos a conseguir este huellas por la chucha aquí como me escondo te cago 0 645 dólares dios no me pagaron hueón no me pagaron ni una puta madre está listo ahora sí por fin el tatita viene el tatita el tatita marcelo buen ya estamos oye pero ven tenéis que sacar cosas qué cosa que tengo que hacer ahora aquí hay varias cosas que necesitas alguien que lo tome ahora no sé antes no se podía hacer eso de la cama antes no se podía hacer eso bueno voy a jugar ahí como foy aquí en este set up game y que se supone que voy a ver jennifer jennifer lópez va jennifer lópez que sea hueonao jennifer martins dónde estás dónde te encuentras danos una señal está atacando jennifer lópez está atacando eh abajo 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 el marcelo ese hombre está muerto no no el marcelo fue bueno marcelo fue bueno la primera persona el banadero el bananero en el baño pobrecita la guagua no se está escuchando no está aquí entonces con la entrada me parece que lo vi que estaba aquí al afuero vamos de acá aquí y creo que no hay aquí al parecer me digo mf2 menos 7 ok entonces va a ser menos 2 aquí acá 2 listo tenemos una pista temperaturas heladas así es estás aquí danos una señal dinos algo dinos algo dinos algo háblanos responde qué querés de nosotros qué querés de este muñequito a ver qué querés de este muñequito qué querés de este muñequito ahí sí no me estaba saliendo de qué querés qué querés de este muñequito no hablas habla 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 danos una señal muéstrate apaga la luz qué querés de nosotros danos una señal danos una señal danos una señal dónde estás porque está sonando un teléfono pero desde desde kilómetros en serio a ver sí vení 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 oye vení vení pueden ser los gemelos porque dice suelen interactuar con el entorno al mismo tiempo yo creo que podremos estás aquí estás aquí quiere tomar un foto de la luz dinos algo danos una señal está atacando está atacando está atacando ah coche de tu madre weón morí yo weón que tu madre cerraron la puerta se cerró la puerta me agarró me agarró me agarró no agarró a alguien creo que me quedé bogeado weón no puedo salir ¿cómo llegaste ahí? no tengo idea weón estaba revisando y como que me tiré para atrás weón dije oh porque estoy aquí weón me tiré para atrás cachai y dije que chucha porque estoy acá weón quiero salir y no puedo si no te pueden matar además que en cacería podían darle para que venga aquí y nos salga con nosotros exactamente pues hagan las cosas ustedes suben a su cebo si 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 ahora monstruo matame matame pero si me puede matar wow vamos 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 vamos